Es el torito, el chapulín colorado que estuvo ahí, ha realizado la monta, el jinete Austin Morin, Austin Morin es el jinete, ahora viene la siguiente monta, es la siguiente monta de la tarde, viene a continuación, viene Calvin Heigen, Karen Heigen es otro de los participantes también que ha estado en el B-Fjord y viene a hacer la monta, el pitufo, este es el torito señor, el pitufo señores, este es el torito señor, el pitufo, y ahora que diga las puertas, que se abren las puertas de la segunda monta de la tarde, y ahora que están listas las puertas señores, agárrate, agárrate, aprienta la que no es que sea ánimo, aprienta la que no es que sea, ya que nos vamos a darles que digan las puertas, que se abren las puertas, ahí está, las puertas señores, sus marchos,八, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, seis, once, ¡Se quedó señores! ¡Aprieestan la que no es que sea ánimo!